En 25 años, no iba a pagar un millón, iba a pagar el doble, entonces yo me dije, no, esto lo tengo que bajar y en un año lo tengo que cancelar, entonces yo me recordé que tenía un chanchito desde los 6 años que mi papito me compró, era un chanchito, que te digo, grandecito, y ahí todas mis propinas las ponía, las ponía, las ponía, luego mi novio, que ya terminé con él, me regaló bastantes cosas muy lindas, y las vendí, dije, me va a doler ver todos los regalos, los vendí. Todo eso lo horré, todo eso lo horré, aparte los departamentos los alquilé, juntando eso, juntando lo del chanchito, juntando los regalos, no, es que sí, agarro una calculadora, juntando los regalos, que los he vendido porque no quiero ver, ¿me entiendes? Las joyitas, los regalos, porque mi novio me hizo buenos regalos, los vendí, todo eso. Yo soy una mujer que ahorra, tú me ves a mí acaso con ropas y así, toda fashion, yo soy una chacha muy sencilla, y ahorro todo, y ahorro todo, sí, como tula. Y en un año lo pagué, en un año lo pagué. Es imposible que una persona... Porque es imposible, pero Tiguito, yo por ejemplo no voy a la maquinita, ¿ya? Por ejemplo... ¡Suscríbete al canal!